hola rock pinterest puebla en un nuevo vídeo unboxing para este canal y bueno vamos a comenzar rápidamente de hecho ya estaba yo por abrirlo y ya está abierto en sí pero no han sacado las cosas son de cd rooms discos compactos y bueno gracias por ver y quédense conmigo en este canal vamos con el primero 40 licks the rolling songs 2002 recopilatorio doble muy bueno ya que en el disco número 1 este incluyen canciones de la década de los 60s y mi disco 2 incluyen obviamente la década de los 70s 80s hasta dos nuevas canciones que en ese tiempo estaban inéditas que es case of your case to your love y still in my heart estas dos canciones fueron incluidas para este recopilatorio bastante bueno muy recomendable para los que están empezando a escuchar a los rolling songs y bueno vamos a dejarlo por acá este de hecho yo ya lo tenía pero lo extravié y lo tuve que volver a conseguir segundo que este es una maravilla de de disco y de caja y de formato history michael jackson este 1995 bueno que se puede decir este álbum brutalmente bueno es mi segundo álbum favorito de michael después de que es el previo a este 1991 traía pues son dos discos en el cual este history begins retoma sus éxitos previos y history continues es un nuevo álbum entonces es muy muy bueno muy recomendable y sobre todo esta primera versión importada con caja gruesa estas cajas me encantan entonces bueno vamos a abrirlo y ver el disco color oro hermoso totalmente y en la gran diferencia a la versión yo tengo la versión actual que nada más es como este es muy delgada y nada más trae dos tres páginas del bucle y pues bueno este pues va a trae muchísima información en este bucle vamos a pasarlo rápidamente y bueno history michael jackson 1995 primera edición importados es americano y para finalizar este es nacional también es nacional y para finalizar este pequeño vídeo pues tenemos este que de hecho viene de manera incorrecta que los voy a poner de manera correcta ya que el el disco viene así no sé por qué lo pusieron así pero bueno wings at the speed of sound 1976 formato vinil 1993 formato disco compacto holandés muy bueno muy buen trabajo de pol interesante número uno llegó tres veces al número uno y por qué dije me que estaba mal puesto porque vean esta curiosidad vean esto yo supuse que estaba desprendido porque este es el diploma crony collection pero no esto viene aparte porque se dan cuenta acá en pues en medio no no tiene algo que se le haya desprendido o sea no se le nota nada y obviamente pues el disco está así el bucle el bucle es retomando la primera edición de los ochentas entonces este hecho en holanda bastante recomendable el centro del disco en vinil y que a mí me gusta mucho el sonido de esta como crony collection casi tengo todos los discos me falta el press to play para tenerlos todos ese es el único que me está faltando entonces espero conseguirlo realmente me gusta mucho coleccionar en los discos de altaño en disco compacto porque siento que estaban mejor realmente realizados los de ahora se me hacen bastante chafas o sea no se me hacen bastante de calidad entonces pues esto es lo que compré en esta semana un excelente precio este me costó 100 pesos este creo que 250 y este creo que me costó 200 pesos entonces bueno o sea una muy buena oferta y gracias por ver este canal suscríbanse a Rob Vintage Puebla y sigan coleccionando discos o lo que más les gusta gracias chao chau chau chau